Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a ¿Qué hacemos con los pesos? Bueno, tuvimos después de tanto tiempo, un poquito de paso, una semana financiera muy tranquila para la Argentina. Digo para la Argentina porque, como ustedes sabrán, hubo una semana complicada para todo lo que es mercados emergentes a través de esta guerra comercial que sigue entre Estados Unidos y China que no se sabe para dónde va a disparar. Pero Argentina tuvo una baja importante del riesgo país, una suba de los bonos, los activos en general tuvieron una suba importante y también el dólar que se movió con bastante tranquilidad. Pero con la gran noticia que el Banco Central no tuvo que intervenir más allá de una intervención fugaz. En el mercado de futuros no hubo intervención del Banco Central. Entonces hacía rato que no pasamos una semana financiera, si quieren, bastante tranquila. Ahora la mirada, esto como todo, Argentina tiene muchos desequilibrios, muchos problemas, si no es el dólar, si no es el riesgo país, se empiezan a hablar de otros problemas. Bueno, los otros problemas ya los conocen es todo el riesgo político y el riesgo económico. Hoy lo que nos estamos preguntando es cuánto del porcentaje del problema es político y cuánto económico. Y hoy el mercado también te plantea que el problema, el político lo agrava, pero el problema económico está. Del otro lado tenemos un Fondo Monetario Internacional que ya no sabe qué hacer, digamos, para ayudar a la Argentina. Ya rompió todos los manuales del fondo, que eso vamos a estar hablando porque hay mucha especulación. ¿Qué van a hacer si hay posibilidad de llegar a otro? Un cuarto acuerdo. Sabemos que hubo un primer acuerdo, un segundo acuerdo. Y yo llamo al tercer acuerdo esta flexibilización que recibió el Banco Central para poder intervenir fuera de la banda de intervención, que es decir, en vez del tope poder intervenir antes. Esa flexibilización para mí es un nuevo acuerdo y ya se está hablando del cuarto acuerdo que se está ahí negociando y acabamos de cumplir un año del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Hoy grandes invitados que ahora en breve los voy a presentar, pero primero saludar a Mechi. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola Mariano, ¿cómo andás? Bien, ¿y vos? Bien, todo bien. Saludamos también a todos los que están del otro lado y como siempre los invitamos a que escriban, a que manden sus dudas, sus comentarios, los podemos hacer a través del Twitter, que es arroba que hacemos con los pesos, o si no, a través del Facebook, el perfil es que hacemos con los pesos. ¿Tenés algo que anunciar? Lo que me dijiste fuera de cámara, ¿se puede decir o no? No, no, no. Mira, no te conviene empezar a decir lo que hicimos fuera de cámara, ¿eh? Porque por acá también te pueden decir cosas. Bueno, bueno, está bien, bueno, se calentó un poco, se calentó la situación. Vamos a tranquilizarnos también, Mechi. Mil disculpas. Lo que fuera de cámara queda fuera de cámara. Bueno, grandes invitados y la vuelta de históricos de qué hacemos con los pesos. Primero, por toda la actualidad del negocio inmobiliario, el señor José Rosado. ¿Cómo andás, José? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Mariano? Muy bien. Bueno, bienvenido. Primera vez. La verdad, siempre tuve ganas. ¿Por qué no te invité antes, Ariel Koremberg? Qué pregunta, ¿eh? Bueno, bienvenido. Muchas gracias por estar acá. No, no, por favor. Economista, investigador del CONICET, así que bienvenido. Señor Gastón Rossi, director del Banco Ciudad, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Mariano? Buenas noches. Bienvenido. Y la vuelta, atención a la cámara, volvió el tiburón. No. No me quedaron dientes, no digo nada ya. El señor Pablo Bueno. ¿Qué tal, Mariano Plazar? ¿Cómo estás? Bien. Me dijiste histórico, ya me subiste 15 años más. Ya me siento un viejo. Hace 5 años estamos. ¿Nada más que 5 años? Nada más, ¿viste? Bueno, felicitaciones por el Martín Fierro, porque no lo vimos, me parece. Eso fue, creo, ya sé, bueno, tenés razón. No, pero hay que recordárselo a la audiencia. Hace muy bien. Sí, aparte lo pusimos ahí, ¿viste? En la apertura está para que la gente... Me echaste a mí ganar al Martín Fierro. No, no. Justamente fue el momento que vos estabas. Ahora hay que ver este año. Bueno, pero por suerte... Bueno, gracias por la invitación. No, por favor. Doctor Mercado, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Mariano? ¿Todo bien? Bien. Esta semanita de tranquilidad es artificial, porque todos los mercados... A ver, el dólar se movió más o menos con los mercados emergentes, pero salvo hoy, que hubo, si querés, amagó el mercado arriba y terminó un poquito abajo, fue una muy buena semana para Argentina. Claro. Veníamos hablando que iba a ser una buena semana justamente porque había novedades del Fondo Monetario, teníamos el cobro de los cupones atados del... Perdón, del IY24, y esos dólares iban a ir a algún lugar y todo tenía que subir. El lunes tenemos el anuncio de cuáles son las acciones o los ADRs que cotizan en Nueva York, que van a entrar al índice de mercados emergentes, y todo eso hace que estemos en un buen escenario. Dicho sea de paso, hay un punto que es muy importante destacar. Hoy en el mercado de cambios se operaron 1.012 millones de dólares. Es el monto más grande que va en el año y, ¿saben qué? Hoy el dólar cayó 1%. Esto significa que... Y sin intervención. Exactamente. Bien. Pablo, sabemos que ayer fue el anuncio, si querés, esperaba, a ver si iba a ser candidato, que habló Cristina Fernández de Kirchner, y fue bastante moderada. ¿Eso ayudó también hoy para el mercado? Yo creo que fue intrascendente para el mercado. Digamos, acá lo que se está mirando es, primero, si Cristina es o no es candidata, la caída que tuvo el mercado de acciones y de bonos después de Semana Santa, creo que estuvo muy relacionada con el libro de Cristina y la sensación de que se venía la candidatura y la encuesta que le daba nueve puntos arriba. Entonces, ahí ya tenemos, más o menos, digamos, cómo los mercados están vislumbrando una posible candidatura de Cristina. Y, bueno, digamos, en la medida que se concrete esa candidatura, más cerca del 22 de junio, y después que nos acerquemos a las PASO, los mercados se van a poner en modo mucho más político. Digamos, si vos me preguntás qué pasó estos días, estos días lo que pasó es el pago del bonar, digamos, todo lo que le dedicó al gobierno, más de casi 2.000 millones de dólares, más 2.500 que se habían pagado por el bonar del mes anterior, o sea, prácticamente el gobierno pagó más de 4.300 millones de dólares en menos de 20 días, ¿está bien? O sea, eso es menos deuda y son pago de dólares. Y los dólares del campo, que es lo que dice acá el doctor Marcado, dice 1.000 millones de dólares, ¿de dónde vinieron todos esos millones? Son los dólares que está vendiendo el campo, es un momento donde hay mucha oferta de divisas, no va a durar mucho. O sea, el momento más fuerte es mayo, a partir de junio empieza a declinar y es el momento donde empiezan todas las dudas políticas. O sea, el junio cambia. Y la contracara también, Pablo, es que hoy se está viendo todavía una fuerte dolarización, si querés, más alta de lo que pasó en las últimas dos elecciones presidenciales. La dolarización es muy fuerte, se va a acentuar en los próximos meses, eso ya sabemos que es así, va a haber mucho nerviosismo, enorme incertidumbre y por eso la desesperación del gobierno para pedirle al Fondo Monetario que le permite usar reservas. Que igual, y cierro con este comentario, tampoco es un seguro de nada. El año pasado, el Banco Central vendió 15.000 millones de dólares de reservas y el dólar aumentó... En días, en dos semanas. En pocas semanas, y el dólar subió 110%, ojo con el tema de usar reservas, porque una vez que el mercado te obliga a empezar a usar reservas, desaparecen los que ofertan, los que pueden llegar a vender, y dicen, ah, ahora que se arregla el Banco Central. Entonces, hay que ver cuántos dólares está dispuesto a vender el Banco Central y cuántos dólares te deja vender el Fondo Monetario. Porque yo creo que va a haber mucha demanda de dólares y que el Central, una vez que empieza a vender, hay que ver dónde para y hasta dónde puede llegar el tipo de cambio. Clarísimo. Vamos a meternos con un tema que para mí es fundamental. Porque muchos hablan del problema político, que sin duda lo tenemos. Pero hoy hay que empezar a hablar del problema económico, porque Argentina tuvo que pedir ayuda, obviamente, al Fondo Monetario Internacional, y los problemas no se están resolviendo. Entonces, el problema sigue siendo económico, que eso te genera después un problema político. Si la economía estuviera muy bien, la discusión, y Cristina Macri sería anecdótica. Obviamente, el problema también está en lo económico. Y como bien decía Pablo, Argentina está tratando, creo que debe haber llevado propuestas al Fondo Monetario Internacional, todos los días. Quiere, obviamente, flexibilizar el acuerdo. Según el Fondo Monetario Internacional, no hace falta. Está funcionando perfecto. Y ahora vamos a revisar si realmente está funcionando bien, y si necesita, digamos, un ajuste, y cómo va a ser, digamos, este escenario para proyectarlo de acá, a las PASO, de acá a las elecciones, y si resiste este acuerdo del Fondo Monetario Internacional hasta diciembre. Entonces, ¿cuáles son las dudas? Miremos algunas cosas que están relacionadas con Roberto Lavagna, y con Axel Kicillof, algunas cosas que estuvieron diciendo, y que el Fondo Monetario Internacional, de alguna manera, les fue contestando. Lavagna, esto es largo, pero lo leemos rápido. Ya todos hemos señalado la importancia de cumplir con las obligaciones, lo cual requerirá, dada la enorme deuda tomada en los últimos tres años, un proceso serio de alargamiento de las fechas de vencimiento del adeudado con el Fondo Monetario Internacional. Ya está diciendo Lavagna, si yo fuera presidente, me voy a sentar a negociar, que me dé justamente la posibilidad de extender el pago. ¿Ok? Es lógico. Este hecho es reconocido por el propio organismo internacional, y sería positivo que el gobierno, aprovechando sus relaciones con el Fondo Monetario, sea quien de forma inmediata inicie el proceso que dé sostenibilidad de la deuda. Obviamente, si hoy el Fondo Monetario te dice, bueno, la deuda que vos me tenés que pagar dentro de dos años, te voy a dar cinco años, obviamente sería una gran noticia, que es lo que el Fondo Monetario no quiere anunciar. Kicillof, esto fue ayer o antes de ayer. Nadie pudo querer un default. No está diciendo, no vamos a un default, nadie lo quiere. Lo que pasa es que el problema es que en qué condiciones va a estar la economía, y qué va a hacer el gobierno de acá a diciembre. Obviamente, esa es la incertidumbre. De acá a diciembre pueden pasar mil cosas, y hay que ver cómo controlás toda la volatilidad política y económica. Y acá, que después lo voy a preguntar al especialista Ariel, que también fuiste funcionario, digamos, en la parte del INDEC, con el kirchnerismo, cumplimos con todos nuestros compromisos, nunca tuvimos una postura de no cumplirlo. Que esto le ponemos un interrogante, que no es tan así. La incertidumbre. No sabemos dónde va a estar Argentina en seis o siete meses. Esto es lo que está transmitiendo hoy el referente económico del kirchnerismo, y que según las encuestas, en caso que se presentara Cristina, estaría ganando. Todavía tiene siete meses por delante, está a tiempo de encontrar soluciones. El que está a cargo es Mauricio Macri. Y sigamos un poco, acá le respondió el vocero del Fondo Humanitario Internacional, que fue contundente, seguiremos siendo pragmáticos y flexibles en la instrumentación del programa en la Argentina. Esto es una buena noticia. No es intención de minimizar o subestimar los desafíos que enfrenta la Argentina, pero creemos que el programa que se está implementando es el correcto. Ahora lo vamos a analizar. Están reduciendo los déficits externos y fiscales. Esta es la senda correcta y que se han visto importantes logros. Esto fue en respuesta, si quieren, Lavania y parte también a Kicillof. Y este es el tema central. No hay una discusión sobre cambios de los plazos del repago. El programa tal como es, creemos que está diseñado de manera que el calendario de pagos se puede cumplir. Las medidas se están ayudando. El programa Marcha sobre Rieles hubo importantes logros. No se deben minimizar los desafíos. Y para terminar, flexibilizar el plan. ¿Significa que no está funcionando? Esta es la gran duda, ¿no? Y miremos un poco. Hoy se cumplió, en estos días, un año de que tuvimos que salir corriendo a pedir la ayuda del FMI. El diseño del préstamo está pensado de esta manera. Hay que estabilizar el mercado de cambios, que por parte se estabilizó al comienzo, después tuvo que flexibilizar lo que ustedes ya conocen. Desacelerar la inflación, que esto obviamente no se pudo lograr y es un tema a revisar. Y alcanzar el equilibrio fiscal primario, que tampoco se va a alcanzar. Algunos están hablando ya de que se terminaría con un punto. La idea era cumplir con todo esto para que el próximo presidente, el año que viene, pudiera salir al mercado de deudas y salir a enfrentar todos los vencimientos. Hoy esta situación parece que por ahí no se cumplió del todo. A los economistas. Gastón, ¿cómo andás? Bien. Bueno, esto es un poco acelerado, un resumen de lo que hoy está pasando. Sí, te agregaría uno de los objetivos que era restablecer el acceso a los mercados de financiamiento, que tampoco se cumplió. Si te acordás, en el acuerdo original, el primero de mayo, la idea era que era una línea precautoria hasta tanto se restableciera en el acceso a los mercados. Es decir, desde ese lado, evidentemente hubo un error en el diagnóstico inicial de la gravedad de la crisis por la cual estaba atravesando la economía. Es cierto como, si uno lo mira en términos en lo que haces estrictamente a los balances macroeconómicos, redujiste sensiblemente el déficit externo, que era un problema muy significativo. Tenías cinco puntos del PBI, 30 mil millones de dólares, año a año, que tenías que financiar solo por el déficit en las cuentas externas. Y en términos fiscales estás haciendo un esfuerzo, digamos, muy significativo. El problema es que cuando una economía no crece, de hecho incluso va a caer este año, es muy difícil corregir los problemas fiscales. Entonces, desde este lado... ¿Por qué te cae la recaudación? Es un círculo, digamos, lo que hay que evitar es entrar en un círculo en el cual la desaceleración de la actividad hace que recaudes menos, eso te lleva a contraer los gastos, eso te lleva a que haya menos actividad y entras en esa espiral que es compleja. Los datos de actividad, cuando hablábamos la última vez que había venido este programa, me acuerdo justo habían salido los datos de enero y febrero, habían sido favorables, digamos, parecía que la actividad había tocado piso y que empezaba a recuperarse, sin embargo, en marzo, los datos recientes volvieron a mostrar, tanto en la industria como en la construcción, una caída significativa. Entonces, desde ese lado, es cierto que los desequilibrios se moderaron, digamos, en nuestros términos no se corrigieron, pero sí se moderaron. El problema es que en el mientras tanto le metes todo el ruido electoral, político, que siempre en Argentina exacerba los procesos de realización, máxima en un contexto en el que se plantean dos opciones políticas dicotómicas. Dado este escenario, vos decías, bueno, intervenir en el mercado no es garantía de nada, es cierto, pero la verdad que en una economía que en Argentina enfrentar un año electoral sin ninguna capacidad de intervención dentro de esa banda del 30% era salir a jugar un partido de fútbol sin defensores y sin arquero. cualquiera que patete hace un gol. Obviamente. Pero está bien, pero la pregunta que quiero hacerte y después trasladársela a Ariel, ¿se llega con este acuerdo tal como está con el fondo a diciembre? En el escenario que medio. A ver, ¿qué significa se llega? Los vencimientos de deuda están cubiertos hasta parte del año próximo. Desde ese lado no debería haber ningún problema. La incertidumbre política va a dominar. Está bien, pero cuando decimos que no se cumplieron en estos puntos, ¿sabes? La inflación es mucho más alta de la prevista y todavía no tenemos número de inflación. Totalmente. Listo. Y estamos en mayo. El mercado cambiario se estabilizó. El equilibrio fiscal va a coincidir, estamos hablando al cero no se va a llegar, va a estar en el orden del uno. La actividad va a caer casi el 2% este año. Así sea un déficit de uno, si la economía te cae 2% y vos podés corregir más de un punto y medio de déficit en una economía que se está contrayendo, es un esfuerzo fiscal fenomenal en un año electoral. Entonces, desde ese lado tampoco es, digamos, alcanzar el equilibrio presupuestario primario a toda costa y sin tomar en cuenta otras consideraciones. Me parece que también es un error querer forzar de más el esfuerzo fiscal que tenga que hacer el gobierno. ¿Puedo agregar algo? Por favor. Hablando sobre el equilibrio fiscal y la inflación, está muy conectado el tema. Para alcanzar el equilibrio fiscal o acercarnos al déficit primario cero, hubo que aumentar la inflación. O sea, este pico inflacionario que tuvimos entre febrero hasta abril, por lo menos, donde la inflación subió más del 4%, es deliberado. Es deliberado. ¿Por qué? Porque si no, el gobierno de ninguna manera alcanzaba el equilibrio presupuestario. Es decir, si la inflación hubiera sido más baja, no se llegaba al déficit cero y no sé si se va a llegar tampoco. El gobierno va a tener un problema serio en los próximos meses cuando la inflación empiece a bajar, sobre todo a partir de mayo va a empezar a bajar y probablemente ese proceso continúe en los próximos meses si no hacen alguna locura, pero lo lógico es que la inflación baje y ahí va a haber un gran desfinanciamiento porque la economía no está creciendo y no vas a tener la recaudación creciendo tanto por motivos inflacionarios. Entonces, para la segunda parte del año vas a tener muchos problemas para alcanzar el equilibrio fiscal. Ariel, bueno, te tomo, digamos, ¿querés sumar algo más de lo que comentaba recién Gastón? Mirá, le quisiera sumar un diagnóstico un poquito más estructural de mirar lo que pasó la semana pasada o hace un mes. Argentina en el 2011 cuando Cristina Kirchner salió reelecta con el 54%, hacía unos 4 o 5 años que se estaba financiando con el aumento de términos de intercambio mayor de la historia argentina en el año 74. Esto es pasar de una soja el precio de la tonelada de 200 dólares con de la Rúa a 600 dólares, casi 600 dólares en el año 2011. A eso unile el aumento de gasto público y los salarios en dólares a esa magnitud. Pero desde el año 2011 a esta fecha y eso incluye los dos gobiernos, tanto de Cristina Kirchner el segundo como el presidente de Macri, la soja hace años que está fluctuando alrededor de 300 dólares. La nueva noticia es que perforó el piso de los 300 dólares por el conflicto de China con Trump. Tenemos una economía totalmente frágil a lo que pasa en el mundo. Cualquier cosita nos va a disparar un efecto sobre el dólar. Porque en la época de vacas gordas que tuvo Argentina del mediado de 2002 hasta más o menos el año 2012, incluso con la fluctuación de la crisis financiera internacional del 2009 de la cual zafamos también por el precio de la soja. Porque luego rebotó profundamente y eso nos dio financiamiento para un gasto público corriente totalmente infinanciable hoy. O sea, ¿qué proceso está pasando Argentina hoy? Una frustración en la riqueza de los argentinos de la clase baja, de la clase media y de la clase dirigente. Brutal. Porque hoy la riqueza argentina es la mitad de lo que teníamos en el 2011. ¿Qué reclama la clase media y la menos pudiente? Vivir como en el 2011. ¿Y de qué vamos a vivir si no tenemos más ese precio de la soja? Esa es la pregunta que me hago. No tenemos más el precio de la soja ni hicimos el proceso económico correspondiente para ahorrar durante la época de vacas gordas y ahora y tener el suficiente ahorro como para afrontar esta crisis. por eso el resto de América Latina cuando devalúa no tiene un traslado de inflación como tenemos nosotros. Porque Argentina no tiene mercados capitales a pesar de lo que se intentó en los 90. Entonces no tenés a quien colocarle un bono, no tenés forma de financiar al Estado y estás en la presión fiscal más alta de la historia argentina. yendo al punto que estaban hablando buscar el equilibrio fiscal primario con un martillo sobre un clavo no sé cómo definirlo de esta manera cuando se le trasladó todos los ingresos tributarios que eran para financiar al ANSES a través del impuesto a las ganancias se los trasladó a las provincias de tal manera que la primera vez que hay superávit fiscal en las provincias que se va a evaporar rápidamente porque están ganando elecciones elevando el gasto totalmente infinanciable con los recursos que eran para el ANSES esto fue a partir de la discusión democrática de las baldosas unidos y de la aprobación irresponsable de la ley de presupuesto 2019 de tal manera de que hoy para que aceptaran las provincias el fondo conurbano recreado por este gobierno se llevaron la recaudación legítima del ANSES y dejaron totalmente desfinanciado el pago de jubilaciones tanto el anterior gobierno como el presente Claricio Mechi tenemos una pregunta de la gente si hay varias ven anuncios importantes por parte del fondo preguntan por acá para esa más o menos la contestamos y que piensan que puede pasar con el dólar lograrán estabilizarlo en serio Juan vos que estás viendo más tu mirada más financiera a ver mirada financiera vamos de vuelta corto plazo están los dólares de la cosecha están los dólares de los bonos durante el mes de mayo vamos a tener estabilidad en el tipo de cambio junio es otro mes me preguntan en junio y lo volvemos a hablar en mayo debería haber estabilidad económica y estabilidad cambiaria a partir de junio con los bonos que vencen en pesos que probablemente se vayan a dólares más la dolarización de carteras es probable que el tipo de cambio pueda tener una aceleración pero por el mes de mayo yo no veo ningún problema de corto plazo José ¿cómo andás? muy bien todo este despelote macro micro ¿cómo lo vive el negocio inmobiliario hoy? ¿hay reactivación? el tema del procrear ¿fue un mensaje vaya a saber a quién o hay gente que está hoy consultando por ejemplo? mirá el mercado inmobiliario no puede estar ajeno a estos dos temas que vos iniciaste hoy el programa el político y el económico y lo afecta yo creo que hoy más el tema electoral más que político ¿no? las expectativas electorales lo está frenando más aún que el económico ¿por qué? porque si este no fuera un año electoral es muy probable que gran parte de los inversores estarían viendo al mercado inmobiliario como para invertir hoy no hoy liquidez mata ladrillo esa es la realidad hoy se prefiere obviamente aquel que tiene los recursos preservarlos ante la incertidumbre política con respecto a las elecciones y también con respecto a el desenlace de esta crisis económica ¿no? ¿cuánto va a durar? entonces la verdad que el mercado inmobiliario hoy está afectado en Capital Federal cayó un 55% la cantidad de operaciones y estas medidas que del Procrear me parece que van en un buen sentido muchas porque siguen alentando a lo que tiene que ver con la demanda genuina ¿no? el que vaya el comprador original el usuario final a buscar con un subsidio con un subsidio una tasa que me parece que es altísima 7,5 en términos reales sigue siendo alta sigue siendo alta yo hubiese preferido esto lo dije hace poco también por Twitter y demás que no participo muy seguido y hubiese preferido que menos que quiten el subsidio y que subsidien tasa pero darle a la gente directamente plata es una locura porque la tasa es altísima es 7,5 en términos reales pero también pasa algo esto hay que verlo en términos de cómo vos generás movimiento y sobre todo en términos del interior porque muchas veces nos cerramos a digamos lo que pasa en Capital Federal y muchas veces se dice que bueno que con este crédito no va a funcionar y demás pero para todo lo que es el interior y al a quién va volcado este crédito que es más a quien tiene un ingreso medio a medio bajo o una suma me parece que puede llegar a reactivarlo lo que pasa que si se buscó con un fin electoral no sé si va a llegar el efecto antes de las elecciones un mensaje no va a llegar a firmarse un crédito de acá las elecciones probablemente es muy probable que no recién los primeros van a estar creo yo que en septiembre en septiembre querías agregar algo ¿de dónde salen los fondos de Procrear? del ANSES del fondo de garantía pero el ANSES está completamente colocado en bono de la deuda pública de las otras agencias estatales o sea que se está financiando Procrear con emisión monetaria y más deuda pública ¿entendemos la locura en la que estamos? sí igual son creo mil millones ¿no? ese mil millones es el máximo ahora ya sé cuánto se vaya a utilizar 70% de los fondos que sirven para que yo cobre la jubilación el día de mañana están colocados en bonos públicos defaulteados por el INDEC de Moreno y avalados por este gobierno de eso ya me vas a contar porque vos generaste una polémica muy fuerte con el análisis del INDEC invertí en cochera la inversión inmobiliaria más rentable podés comprar una cochera y alquilarla en forma tradicional o podés comprar una cochera que funciona dentro de un pool de rentas vos compras una cochera que funciona dentro de un garage y vos participás de las utilidades del mismo mirá es hora de tomar la mejor decisión invierta con Ecocheras en el modelo de negocios que hoy más le conviene ingresa ahora a cocheras.com.ar y también asesorate con ellos que te van a decir una nueva oportunidad de inversión en el rubro de oficinas también en dólares y con una renta muy pero muy interesante Mechi pregunta de la gente si por acá nos dicen en twitter que acciones argentinas tienen menos impacto en lo político no bueno hay empresas argentinas que no cotizan en la bolsa local bueno que frutilla me han dejado bueno gracias Mercado Libre feliz día del amigo para esa persona bueno dentro de lo que es la bolsa argentina primero los CDRs segundo dentro de los CDRs tenés Mercado Libre que es una empresa de origen argentino que digamos trabaja en Latinoamérica el 60% trabaja en Brasil y tenés empresas como Tenaris que están más alejadas de lo que es el riesgo argentino y acordémonos siempre de Petrobras que hoy está en el índice general ¿Te puedo dar un dato de Mercado Libre? Sí, sí Mercado Libre duplicó su valor en un año en un año impresionante realmente vale 28 mil millones de dólares cualquiera de nosotros puede comprar Mercado Libre cualquier argentino podría comprar Mercado Libre menos uno que es un inversor bobo que tiene la argentina que es Lances porque no puede invertir en Inicers exacto un abanico de inversiones en bonos acciones ahora Lances tiene prohibido comprar Mercado Libre que es una empresa argentina porque cotiza en Nueva York y no cotiza en Buenos Aires fíjense la locura ¿no? este lo mal que está gestionado pero no es que es por una gestión sino porque la ley lo impide y nadie se puso a discutir este tema es una cosa realmente insólita ¿no? o sea todos podemos comprar menos el ANSES nada nos sorprende a mí me sorprende y el mismo congreso los mismos diputados y senadores se quejan de que los jubilados ganan menos dan la vuelta y firman ese tipo de leches contra la realidad económica ni contra el sector empresario contra cualquier realidad económica porque cuanto más diversifiques este programa se dedica a eso más vas a ganar y más van a ganar los jubilados presentes y futuros esto de clasificar en una empresa argentina yo no estaba hablando de que compre bonos chilenos por supuesto o un bono del tesoro americano o una acción europea mercado libre no lo puede hacer bueno cansado de invertir siempre en lo mismo tenés que ingresar a balance.com podés cargarte la app y podés invertir prácticamente inmediatamente lo mejor que tiene BANA podés invertir en fondos como una inversión abrir una cuenta comitente que es la que te permite invertir tanto en acciones bonos y en todo el mercado de capitales y también podés contar con la mejor cotización del dólar de todo el mercado las 24 horas del día los 7 días de la semana podés entrar 3 de la mañana 4 de la mañana cuando quieras a comprar la mejor cotización tanto para comprar como para vender balance.com me echo una pregunta más de la gente ¿cuándo vaca muerta generará dólares para dejar de ser campo de pendientes? está buena vamos a hacer vaca muerta de pendientes pasamos del agro a ver son procesos de maduración extensos y la verdad lo peor que puede considerar Argentina es que tiene un 5 y 6 pendiente esta idea de cierto realismo mágico con esto nos salvamos o sea uno compara la riqueza per cápita que tiene Argentina y es digamos hay una percepción que esa riqueza es mucho más alta de la que efectivamente tiene con lo cual es cierto si uno las proyecciones que han visto con distintos supuestos es un mercado muy complejo muy dependiente del costo de extracción del precio del petróleo y del gas dicho esto debería ser al ritmo que viene creciendo un alivio para las cuentas externas pero lo que si estamos convencidos es que no nos salvamos no es el pro del Kini 6 ni una combinatoria de esos premios te doy un cálculo concreto recomiendo a todo el mundo en mi página con vaca muerta no nos salvamos que es justo el mismo término gastón y coincido el cálculo de los nombres de Arias o Sturzenegger da 10 PBI el valor presente de los flujos futuros que puede generar vaca muerta a mi me da 7% se confunde recursos geológicos con recursos económicos a que valor con un petróleo a 300 dólares puede ser que te de 10 PBI que quiero decir con esto y usando la técnica de evaluación de proyectos de inversión más común y corriente a menos que le vendamos no sé gas a Indonesia que es el principal productor de gas en el mundo esto cierra entonces me parece que el argentino promedio coincido con Gastón cree que tiene más riqueza lo que tiene 600 dólares la soja y hoy estamos por debajo de 300 tenemos que aprovechar las oportunidades vaca muerta la soja litio pero no pensar que con un recurso natural y una renta de ese recurso natural nos vamos a salvar hay que vivir de nuestro propio esfuerzo y valga la paradoja eso lo dijo Aldo Ferrer pero ahora sí vamos a tener que vivir de nuestro propio esfuerzo porque te informo la tasa de ahorro en Argentina está 10 puntos de la media histórica y está muy igual que en el 2002 este año la tasa de inversión es casi igual a la del 2002 si bien esto no es una crisis de esa magnitud entonces y el año pasado porque analizas toda la estadística cómo estábamos en términos de inversión porque habrá impactado obviamente todo la inversión viene cayendo continuamente desde el año 2012 esto no es nada nuevo eso lo sabemos o sea habrá tenido algún repunte temporal pero quién va a invertir sin ahorro y cuál es el ahorro doméstico nacional si estamos generando construcciones con Procrear con emisión monetaria es porque no hay ahorro de los hogares y de la familia y porque no hay ahorro de los hogares y de la familia porque Argentina viola continuamente los contratos entonces y el ahorro que hay mucho está fuera del sistema también no te preguntan para qué sirven los bancos a mí me preguntan para qué sirven los bancos en un país pero cómo para qué sirven para que pongamos los ahorros pero como tenemos la experiencia del 2001 por eso es clave de ahora en más más allá de la sostenibilidad externa y fiscal no al default no es una opción digo por lo que acaba de mostrar por favor respetar los contratos no manotear el dinero del ANSES que es el dinero de todos y eso pasaba también antes le colocaron títulos públicos a la FJP luego fueron defaulteados hablemos de las cosas como son respetar los contratos y respetar los contratos no a los grandes inversores a los ahorristas argentinos que es la clase media si no de ahí en más vamos a seguir emitiendo dinero para incentivar la construcción pero el default es un tema de la voluntad del gobernante no es la voluntad del ministro de economía o la voluntad del gobierno hay que hacer un montón de cosas para que el mercado te pueda financiar porque más allá de conseguir cierto equilibrio fiscal el acceso al mercado el año que viene de acuerdo a lo que se firmó con el Fondo Monetario el año que viene Argentina precisa 15 mil millones de dólares en los mercados después de haber recibido 57 mil millones del FMI entonces si no consigue el acceso al mercado es muy difícil hacer frente al pago de la deuda eso toma de acuerdo pero también hay voluntad política porque por ejemplo esto pasó también y lo sabemos cuando una vez declarado el default en el 2002 le tocó a Néstor Kirchner decidir si continuamos con el default que fue la reestructuración de deuda 2005 o 2010 y también estuvo ahí la oferta del Fondo Humanitario Internacional que no quisieron agarrar y esto lo sabemos todos que si fue una decisión política si había un default pero podríamos haber hecho una reestructuración de deuda y ordenada con un organismo internacional y políticamente se decidió porque quedaba muy lindo y todos lo sabemos y hasta un negocio que esto es la reestructuración de deuda políticamente en un país que tiene alta corrupción nadie se va a sorprender es un negocio la reestructuración de deuda cuando lo sacas al Fondo Monetario entonces me parece hoy lo que mira el mercado yo estoy seguro después las consecuencias digamos la realidad te puede llevar a otra cosa yo estoy seguro que hoy el gobierno no le gustaría tener que enfrentar un default si continuara el gobierno pero el que viene por ahí le conviene un default y esto lo sabemos pero a Cristina le conviene un default yo creo que no le conviene lo que pasa lo que hay que preguntarse es ¿está en condiciones de enfrentar el pago de la deuda? con la digamos el clima negativo que existe los mercados no le van a dar el beneficio de la duda a Cristina a ver que tiene ganas de azar ¿me entendés lo que te digo? bueno pero ahí depende se le va a complicar mucho o va a tener que conseguir algún otro aliado que no es el fondo monetario ni Donald Trump para que le siga prestando plata y bancarse esos dos primeros años de gobierno eventual si es que gana bueno esto lo que planteas son las dudas si va a querer si va a poder porque hasta ahora dicen no queremos no dicen como dijo recién Arieles no hay que entrar en default dicen no queremos digamos no es el escenario que nos gustaría tener que enfrentar como el gobierno de Macri se va a rifar todas las reservas y nosotros entramos sin confianza si es que gana Cristina porque es una posibilidad si no me dejan un mango como enfrento totalmente entonces el escenario es muy complicado no voy a entrar en default porque no tengo gana si sucede es porque no te va a quedar otro remedio salvo que venga alguien y te ponga la platita en la mesa y reemplace esos 15 a 20 mil millones que necesitas en 2020 si tenés un perdón te agrego algo un problema que desde la estrategia de Cristina ella aumenta sus chances cuando a corto plazo mayor trastorno económico hace entonces ella podría dar una señal contundente diciendo mi ministro de finanzas va a hacer tal o cual y generar confianza o hacer declaraciones taxativas lo que pasa es que de alguna forma tiene que coquetear porque a corto plazo le juega a favor la turbulencia le juega a favor obviamente desde ese lado es un problema y acá creo que sí también hay responsabilidad parcialmente de parte del gobierno de haber sistemáticamente exacerbado la polarización esta discusión binaria dicotómica porque de alguna forma se necesitan como dos viejos boxeadores que hacen la revancha la revancha la revancha y así sucesivamente pero que en algún punto impide o dificulta las discusiones de los problemas de fondo en la medida que vos tengas un 30% de la población o del electorado que le dice el otro 30% con boña en la esquina no me siento ni a discutir porque sos de un lado el liberalismo que hambrea el pueblo y del otro lado el populismo irracional es muy difícil construir un país entonces desde ese lado es cierto esta cuestión de Cristina tiene que digamos tener un camino sinuoso no puede definirse contundentemente es cierto también que ningún país en el mundo si durante dos años no tiene acceso al financiamiento para refinanciar los vencimientos no para emitir una deuda solo para refinanciar ninguna empresa ni la que se te ocurra por más grande que sea puede subsistir en esa situación obviamente esta cuestión yo creo que hay parte de responsabilidad de lo que tiene que ver con el miedo a Cristina y creo que también en el mercado vos lo planteas en términos de los problemas económicos creo que también empieza a dudar con respecto a la capacidad de implementación política eventualmente de un gobierno de Cambiemos a partir del 11 de diciembre o sea no es solo Cristina Cristina o las chances Cristina es de su parte pero por eso el propio gobierno tiene la suya también seguramente porque hoy por eso y bueno a ver ¿volverías a votar a Macri para que haga lo mismo que hizo hasta ahora? bueno no sé el problema coincido con ustedes el problema es que el gobierno al subir la Cristina al rico como dije en algún atributo periodístico hace meses puso en el dilema de la actual elección presidencial es un outlier de América Latina excepto Venezuela ¿en qué país de América Latina en una elección presidencial se define democracia versus autoritarismo? solo acá pero quiero resaltar eso no es lo que se votó en el 2015 cuatro años después estamos en lo mismo entonces los mercados la gente en general dentro de Argentina la clase media los menos pudientes se preguntan ¿qué capacidad política va a tener Macri de ahora en más dada la gestión que hizo pobre gestión que tuvo que poner a Cristina en el ring para debatir democracia sí o no por eso esto lo defino como 83 light de alguna manera la gente va a tener que decidir en términos generales o votás a la persona que te generó la mayoría de los desequilibrios macroeconómicos que hoy tiene la Argentina o votás al que los profundizó pero quiero resaltar algo poniendo ejemplos digamos hablando de Cristina me pone de ejemplo para su futuro a Gelbar yo estoy de acuerdo con revisar la historia pero para bien después de Gelbar gracias a la política económica de Gelbar tuvimos el rodrigazo casi una hiperinflación con aumentos de impuestos y sobre todo tarifa en un solo día de 75% y este gobierno lo aumentó 1000% en un solo día ese es el ejemplo de empresariado argentino que vamos a hacer con las pymes para incentivar la innovación y la exportación pregunto ese es el ejemplo que debe ser del empresario argentino no un ministro de economía que lo único que tuvo positivo bueno formó una confederación general empresaria colateral a la UIA para avalar el peronismo ese es el ejemplo que me pone del futuro Cristina Kirchner y cuál es el ejemplo de futuro que pone el gobierno para votarlo ese es el dilema que está enfrentando por lo menos la clase media Estancia La Magdalena lanza su nuevo barrio La Magdalena Green el primer barrio energéticamente sustentable barrio de energía solar eco parque huerta orgánica y todos los amenities para que puedas vivir mucho mejor esto ubicado en Canin pegadito a Ezeiza y muy cerquita de la ciudad autónoma de Buenos Aires Vos podés vivir bien podés vivir mejor vos sos el dueño de tus sueños Viví en La Magdalena viví en Canin un lugar único con la paz del campo www.barriolamagdalena.com.ar Ingresá ahora a barriolamagdalena.com.ar podés mirar el proyecto descargarte información ver el barrio hoy y la buena noticia es que ahora podés comprar tu lote totalmente en pesos es una inversión en dólares que la pagás en pesos así que vas a poder disfrutar de vivir en un lugar espectacular barriolamagdalena.com.ar Bueno, Juancito La Bolsa Sí, señor Acciones Argentinas hay mucha expectativa Ya sabemos que está descontando ya está descontado el tema de Argentina Emergente pero ahora tienen que entrar fuerte Ahora tienen que entrar fuerte Teóricamente este lunes 13 nos van a decir cuáles son las acciones los ADRs que van a entrar al índice y a partir del miércoles 29 de mayo vamos a entrar en vigencia por lo que los fondos inevitablemente van a tener que entrar en los activos argentinos ¿Por qué? ¿Qué pasó con las transportadoras? ¿Las sacan? Las transportadoras las sacan Eso está confirmado ¿no? Sí, según un estudio que hizo JP Morgan digamos las transportadoras salieron de los ADRs que iban a entrar están entrando tres bancos no cuatro tres está entrando Pampa está entrando YPF está entrando Central Puerto estaría entrando Loma Negra las empresas que cotizan afuera Mercado Libre Globant y Corporación América y esas serían las empresas que estarían entrando hoy al índice de emergentes Bueno Juan ahora vamos a ir a una pequeña pausa y cuando volvemos le vas a contar a la gente todas estas acciones que van a entrar al índice que se puede invertir la mayoría son todas ADR que se puede invertir tanto en la Argentina como en el exterior ¿Cuál sería la cartera el índice emergente del doctor Mercado? Bueno Hacemos una pausa cortita y enseguida volvemos La Magdalena Green el primer barrio energéticamente sustentable 203 hectáreas para vivir en un entorno en donde se destaca la tranquilidad la naturaleza y la paz de campo viví en La Magdalena viví en Canin un lugar único con la paz del campo www.barriolamagdalena.com.ar Ganala la inflación invirtiendo en bolsa Decile Chavo al plazo fijo y conoce mejores alternativas para vos Es momento de hacer crecer tus ahorros Abrí tu cuenta de inversión de forma rápida fácil y segura en invertironline.com Grupo Adrián Mercado presenta Polo Industrial Spegasini moderno sustentable y dinámico 150 hectáreas con inmejorables condiciones para que las fronteras de su empresa sean el mundo Polo Industrial Spegasini cerca de todo comercializa Grupo Adrián Mercado ¿Sabías que ahora podés invertir en proyectos de la economía real en Argentina y el exterior? Cesocio.com Invertí 100% online sin monto mínimo con rentabilidad en dólares Cesocio.com Vos podés participar Invertí en oficinas corporativas con alquileres en dólares y altas tasas de rentabilidad Ingresá desde un pequeño ticket y ya empezás a recibir renta Ingresá en cocheras.com.ar e infórmate Proficio Investment Experiencia e innovación en el mercado financiero www.proficioinvestment.com Invertí en futuro Con nuestra app operá estés donde estés en la city en el gym en la playa hasta tirándote en paracaídas Visita www.futurobursatil.com.ar Garantías de alquiler de El Surco Alquileres La forma más segura de cuidar tu flujo de dinero con el alquiler de propiedades Visítenos en www.surcoseguros.com.ar ¿Usted quiere saber cómo iniciar su jubilación? ¿Cuánto va a cobrar y qué le conviene hacer? Ingrese a www.mijubilación.com o comuníquese al teléfono 4382-1869 Escuela Argentina de Finanzas Personales Aprende a administrar y a invertir tu dinero Ingresá a www.eafp.com.ar Mejorar tu nivel de vida económico es posible Bueno Mechi le agradecemos al mejor sushi A MySushi No vendemos una imagen vendemos sushi El delivery es el 4 543-8357 Bueno rapidito Juan me vas a contestar el tema del índice Sí señor Y quiero que me preparen rapidito las placas que también preparó Rosado que es un dato muy interesante para decir en qué valor está el metro cuadrado para ver si es una oportunidad o no para ingresar Bueno Juan Sí a ver vamos a hacerla fácil fácil y rápido esto va a depender de tu perfil de riesgo si sos una persona que tiene un perfil arriesgado deberías ponerle más porcentaje a los tres bancos Galicia francés y macro Si sos una persona que tiene un perfil más conservador deberías salir de esas acciones o sea poner menos porcentaje y cargarlas en lo que sería Mercado Libre y Pampa que tienen muy buenos fundamentos De las acciones que vos podés comprar en Argentina las que a mí particularmente no me atraen pero ni un poquitito así son Central Puerto y Loma Negra Vamos a ser claros esas no me gustan e YPF es un caballito que siempre tenés que tener está en precios muy bajos es cierto que tiene una deuda muy importante es cierto que tiene juicios muy importantes pero para eso todavía falta y la acción tiene un recorrido en el corto plazo Bueno acá el tiburón Wendell hacía todo todo que sea espectacular Espectacular Muy bien Señor Rosado rapidito es un tema interesante que no quiero que lo dejemos de explicar metro cuadrado valores históricos bajos Si el tema tiene que ver con el costo de construcción concretamente no así el precio de venta No, no eso está claro Exacto La tierra crece Hace un año que los valores de construcción están en un nuevo nivel que es cercano entre 740 a 750 dólares el metro cuadrado de construcción A esto obviamente hay que sumarle después impuestos los gastos otros gastos asociados hay que sumarle aparte el beneficio del contratista hay que sumarle el beneficio del desarrollador hay que sumar el valor del terreno pero aún así trasladándolo al precio de venta hoy podría estar el valor de venta de una unidad estrenar entre un 20 y un 25% por debajo de lo que realmente está con respecto a hace un año atrás y justamente veamos lo otro qué es lo que está pasando cuando vas a ver la oferta sigue aumentando hoy en términos generales cuando relevan los valores de venta de departamentos de estrenar están ofrecidos un 7% por encima del valor del año pasado entonces es como que esto genera justamente lo que también está pasando hay un descalce entre lo que es la demanda y la oferta por ende una caída muy drástica del número de operaciones de cantidad de operaciones de compraventa clarísimo José ingresa a la escuela argentina de finanzas personales www.eafp.com.ar tenés cursos presenciales este es un curso que doy junto con Leo Rocco le mandamos un gran abrazo que Wende no sabía que es una estrella hoy de rock y vos no lo sabías vos te la estás rompiendo Leo por eso no está viniendo al programa le está yendo muy pero muy bien le mando un gran abrazo y también tenés todos los cursos online curso de acciones de bonos que da el doctor mercado también introducción a la economía para que entiendas algunas cuestiones de la economía para que sepas cómo moverte en tu negocio y mucho pero mucho más www.eafp.com.ar ingresa a la página y te descargas todos los programas Mechi a quien le agradecemos como siempre como siempre a Telecentro y miren lo que tengo acá un control remoto que se maneja por la voz es facilísimo tenés que apretar el botón de voz le hablas y hace lo que vos le pedís así que si todavía no lo tenés llamás al 6-3-8-0-0-0-0-0 o si no a través de telecentro.com.ar acuérdate Telecentro te conecta a todo y este domingo una nueva invitación para que puedas ver un nuevo episodio de Historias que Inspiran en el programa donde emprendedores y empresarios te cuentan cómo lo lograron mirá un anticipo de este domingo horario especial por las elecciones en Córdoba 17-30 horas mirá lo único que sabían hacer era soldar mi viejo y mi vieja es hora de tomar la mejor decisión la mejor decisión bueno Historias que Inspiran 17-30 horas la historia de Hierro Mas no te la podés perder bueno sacan del aire por eso cortaron la historia es así el tiempo viste te hace gracias Gastón un placer Arien gracias un gusto José un beso de mi ya sabés y a Berta te metí a Berta y te mando un beso a Chochaco te sigue por todos lados te está haciendo bien Pablo un placer que hayas vuelto al programa y Doctor Mercado también vamos a poner un grupo de música un placer buen fin de semana sigan por la pantalla Canal 26 nos reencontramos viernes que viene 22 horas La Magdalena Green el primer barrio energéticamente sustentable 203 hectáreas para vivir en un entorno en donde se destaca la tranquilidad la naturaleza y la paz de campo viví en La Magdalena viví en Canin un lugar único con la paz del campo www.barriolamagdalena.com.ar Escuela Argentina de Finanzas Personales Aprende a administrar y a invertir tu dinero Ingresá a www.eafp.com.ar Mejorar tu nivel de vida económico es posible Ganala la inflación invirtiendo en bolsa Decile Chavo al plazo fijo y conoce mejores alternativas para vos Es momento de hacer crecer tus ahorros Abrí tu cuenta de inversión de forma rápida fácil y segura en invertironline.com Necesita renovar el parque automotor de su empresa piense solo en el especialista Adrián Mercado Adrián Mercado Número 1 en subastas industriales Invertí en oficinas corporativas con alquileres en dólares y altas tasas de rentabilidad Ingresá desde un pequeño ticket y ya empezás a recibir renta Ingresá en cocheras.com.ar e infórmate Tudepto.com.ar Invertí en ladrillos Comprá o vendé tu propiedad con el dinamismo que caracteriza a e-cocheras Tudepto.com.ar ¿Usted quiere saber cómo iniciar su jubilación? ¿Cuánto va a cobrar y qué le conviene hacer? Ingrese a www.mijubilación.com o comuníquese al teléfono 4382-1869 ¿Alguna vez te preguntaste en qué invertir para que tus ahorros crezcan? Los fondos comunes de inversión fueron creados para facilitar a los inversores la difícil tarea de administrar correctamente su dinero En buscatufondo.com podrás comparar entre todos los fondos que ofrece el mercado y elegir el que más te convenga Ahora estás listo No pierdas tiempo y compará en buscatufondo.com y hace valer tu dinero